En Mar del Plata se están desarrollando nuevas ideas que tienen como protagonistas a las cámaras. En este caso es la posibilidad de grabar videos en 360 grados. Nosotros hacemos video esférico en 360 grados. Por ahí habrán visto ahora está bastante de moda. Usamos diferentes rigs con 6 cámaras, con 4, hay otros con 10, depende de lo que se quiera captar. Más que nada nosotros laburamos mucho con turismo para mostrar lugares de una manera súper real. Es la manera más real que hay hoy en día para mostrar algo. Lo que usamos nosotros es especializado, es profesional. Hay mucho trabajo de postproducción porque no es que se graba a 6 cámaras y después ya está todo editado. Hay que editarlo en forma manual. Hay una tendencia que de a poco va a haber celulares y dispositivos más fáciles de usar apuntados al nivel masivo. Ya hace 3 años que estamos al principio como todo, costó un poco introducirnos en el mercado pero no, por suerte no se está yendo bien. Estamos trabajando bastante a nivel turismo e hicimos cosas para Misiones Turismo para Turismo Nación y para Mar del Plata el último stand de 360 o sea, con experiencia de 360 lo hicimos nosotros y bueno, hicimos cataratas estuvo increíble y lo que estuvo muy bueno es que hace 10 días recién venimos de la Patagonia estamos haciendo los videos que por ahí conocen la banda de Playing for Change bueno, hace una semana que empezamos a rodar para Playing for Change en la Patagonia supuestamente el 5 de diciembre nos vamos para Cuba a rodar con otros artistas y si Dios quiere nos vamos a Hawaii para grabar a Jack Johnson en 360 grados en alguna playa en realidad surgió yo hace bastante que hago fotografía en 360 grados cuando estuvo toda esta movida de Google haciendo todas las fotos 360 para Google Maps yo quise traerme esta tecnología para la Argentina porque todavía no lo habían hecho investigando investigando llegué a que unos locos empezaron a hacer video 360 y dije no, tengo que hacer eso y nada empecé a investigar hasta que me equipe aprendí viajé me capacité y acá estamos nosotros filmamos en 1440 que es un poco más que Full HD al unir las 6 cámaras te queda un archivo más grande que 4K o sea tenés una resolución bastante importante nos vemos en el próximo a la próxima Gracias por ver el video.